Hola a todos, esta vez os traigo solo un pequeño vídeo informativo para explicar qué es lo que sucedió en las últimas 24 horas en el canal. Como muchos sabéis en el día de ayer subí un vídeo después de muchos meses en el cual al cabo de una hora fue retirado y censurado por youtube. Esta plataforma, un ejercicio de totalitarismo del que ya no estoy acostumbrados, pues me indicó que el vídeo incumplía sus normas concretamente en lo que se refería a dar información médica falsa. Cuando uno indaga a lo que se refiere, pues nos encontramos que nos dice que no se puede decir nada que esté en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esa es una de las razones. Vale, pues esta plataforma llena de censores mentirosos e hipócritas, quisiera saber que me expliquen cómo puedo haber incumplido esa norma cuando lo que hice en el vídeo es usar una de las páginas de la Organización Mundial de la Salud para, en esa página, dar esa información y usar esa información que nos da la Organización Mundial de la Salud para dejar por mentirosos a unas empresas de verificación que son realmente empresas de censura, como son Neutral, Maldita.es y Fverifica. De eso iba el vídeo. Usar información veraz, o al menos información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud para desmentir a estas verificadoras. ¿Dónde está el incumplimiento de la norma de dar información médica falsa? No está por ningún sitio. Sin embargo, como digo, en un ejercicio de hipocresía y totalitarismo, pues como realmente demuestran una y otra vez que les da igual la libertad de expresión y la verdad, simplemente ellos tienen un relato que defender, pues acabaron retirando el vídeo. Pero este vídeo, que creo que es bastante importante o bastante interesante, no, vamos, podéis verlo, no hay ningún problema porque los he subido a las plataformas de BitChute y de Odyssey, que al menos de momento saben lo que es la libertad de expresión, cosa de la que YouTube hace muchísimo que no tiene ni repajolera idea. Así que como digo, podéis entrar en las plataformas de BitChute o de Odyssey y buscar allí el árbol rojo y veréis todos los vídeos que tengo allí subido, que son vídeos que YouTube decidió que no se podían ver. Me he dado cuenta de que no están todos los vídeos que me han retirado, que han sido muchísimos, pero hay unos cuantos y creo que son bastante importantes. También voy a dejar fijado en el primer comentario de este vídeo, los enlaces directos. O sea, podéis ir a la zona de comentarios y en el primer comentario habrá dos enlaces donde podéis acudir tanto al vídeo en la plataforma de Odyssey o en la plataforma de BitChute. Así que nada, pues esquivando la censura y nos vemos en el próximo vídeo programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!